Bienvenidos a Prennayaj Academy, yo soy el Rabino Tubia. Estamos estudiando sobre cuáles son específicamente las relaciones prohibidas para un Bennoiaj, un hombre, y una Vaznoiaj, una mujer. Ahora bien, para entender este asunto, hay básicamente dos versículos que nuestros sabios muestran cómo esos versículos expresan esas prohibiciones. Pero es importantísimo entender que no es que aprendemos esas prohibiciones de esos versículos. No, los versículos están hablando de otra cosa. Nuestros sabios utilizan esos versículos para ver, recordar como una señal, como un mnemotécnico, etc., de cómo en esos versículos se puede observar, se puede expresar las relaciones prohibidas para Bennoiaj. En las subsiguientes charlas sobre este mismo tema vamos a ir profundizando en cada una de estas relaciones. Pero primero, entender los versículos, punto número uno, y cómo expresan estos versículos, cuáles son específicamente las relaciones prohibidas para Bennoiaj. Uno de los versículos, el primero está en Parshat Brejish, en la primer parashah, la primera sección de la Torah, en el comienzo mismo del relato de la Torah, donde Dios le dice al primer hombre, básicamente, por lo tanto, es bueno que esté acompañado, etc., no es bueno que esté solo, etc., etc., le da a una mujer, por lo tanto, va a dejar el hombre a su padre y a su madre, y se va a pegar a su esposa, y serán una carne. Este es el versículo. Ahora bien, para ser preciso, el versículo está en el capítulo 2, en el versículo 24, y nuestros sabios muestran las siguientes expresiones que podemos ver de este versículo. Quiero ser preciso con las palabras, no es que aprendemos, lo repito, no es que aprendemos esta cuestión de estos versículos, no, esta cuestión fue dicha a Moshé en el monte Sinai, de boca de Dios, por así decir, sea lo que fuera que quiere decir, no interesa ahora, el punto es, esta es la tradición, estas son las relaciones prohibidas, vemos esta cuestión expresada en estos versículos. Vamos a ver, el versículo dice que un hombre va a dejar a su padre, entonces dejará al hombre a su padre y a su madre, vamos a partir, por así decir, dissectar, no sé cómo se dice este versículo, en partes, el hombre dejará a su padre, ¿qué significa esto? Aquí viene la primera relación prohibida, un hombre no puede tener relaciones con la esposa de su padre, incluso si no es su madre, pero esto lo vamos a aprender mucho más adelante, la esposa de su padre, punto número uno, luego el versículo continúa diciendo, va a dejar a su madre, va a dejar a su padre y a su madre, su padre nos enseña que no puede estar con la esposa del padre, y a su madre, que no puede estar con su madre, literalmente esto es lo que significa. Continúa el versículo diciendo, se apegará a su esposa y no a la esposa de otro, o sea, que si esta otra mujer está casada con otro, pues no podés tener intimidad con esa mujer, se va a apegar a su esposa, o sea, de vuelta, las palabras apegarse a su esposa es su esposa y no la esposa del otro, su esposa significa esposa, es una mujer y no con un hombre, la homosexualidad entre hombres está prohibida como una de las relaciones prohibidas, bajo pena de muerte, que ya explicamos mil veces que la pena de muerte no se aplica, etc., pero sea como fuere, es una prohibición gravísima para Pneinoías, para judíos también, pero ahora estamos estudiando sobre Pneinoías, entonces, se apegará a su esposa, no a la esposa del otro, su esposa y no a un hombre, y serán una carne, esto te enseña que tiene prohibida la relación con animales, pues, tanto si es un animal doméstico, un animal salvaje o un ave, no importa la forma que sea, etc., está prohibido, ¿por qué?, porque en esa situación no hay una carne, no hay nacimiento, no hay nada que surja de una relación entre un ser humano y un animal, esto es el versículo número 1, como ya expliqué, está en la primera sección de la Torah, el capítulo 2, el versículo 24, punto, próximo versículo, esto está en Parzas Valleiro, es decir, el capítulo 20, el versículo 12, el versículo dice, interesante, cuando Abraham estaba en la ciudad de Grar, en lo que hoy sería, como la franja de Gaza, una cosa así, ahí en el sur de la tierra de Israel, y estaba en la tierra de Abimelech, y estaba justificándose, ¿por qué no le explicó a Abimelech las cosas como corresponden? Abimelech la tomó a Sara, y pensó que podía hacer cosas con Sara, etc., no voy a explicar toda la historia ahora, está ahí, la pueden ver en el texto, el punto es, que Abraham dice lo siguiente, es mi hermana Sara, es mi hermana, hija de mi padre, pero no es hija de mi madre, y por lo tanto, me casé con ella, oh, seamos precisos, Abraham no mentía, era hija de mi padre, pero no era hija de mi madre, ¿qué quiere decir esto? que efectivamente para Abimelech la hermana, tu hermana de parte de tu madre, está prohibido, pero tu hermana de parte de tu padre, que no es tu hermana por parte de tu madre, sería una especie de hermanastra, en ese caso, está permitido, lo mismo se aplica exactamente para mujeres, solamente que ahora lo vamos a ver, desde el otro lado, como una mujer ve, que relaciones están prohibidas para mí, bueno, yo no soy mujer, yo soy hombre, acabamos de definir, las relaciones prohibidas para un hombre, Ben Neuach, y como ve esto, una Bas Neuach, una mujer, que tiene la misma gravedad de la prohibición, la mujer lo ve de la siguiente manera, una mujer, no puede estar, con su hija, con su hijo, perdón, no puede estar con su hijo, pero tampoco con el hijo de su marido, aunque no sea su propio hijo, es el hijo de su marido, con otra mujer, no importa, no puede estar con su hijo, punto número uno, no puede estar con el hijo de su marido, no puede estar con su hermano, de parte de la madre, su hermano, repito, de parte de la madre, y por supuesto, ella misma, no puede estar, si está casada con un hombre, no puede estar con otro hombre, es una prohibición de ella, digamos, sobre ella misma, no es que va a estar con otra mujer, y tampoco puede tener intimidad, con un animal, como ya explicamos, el concepto de zoofilia, etcétera, esto se aplica exactamente igual, a las prohibiciones, del hombre, entonces ya lo vimos, de los dos versículos, que repito, no se aprenden esos versículos, lo hemos expresado en esos versículos, tanto de la perspectiva del hombre, como de la perspectiva de la mujer, ahora nos queda, profundizar exactamente, qué se refiere cada uno, de estos casos, de o mediante, en las próximas charlas.